Este programa de subsidios para la clase media, que están hechos de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus preferencias, nos va a permitir en los primeros dos años de gobierno que 72.000 familias de clase media puedan llegar a cumplir sus sueños de una vivienda y de una casa propia. Estoy agradecida del gobierno porque la ayuda, como digo, es bastante y nos ayuda harto y así en menos costo tener nuestra casa propia porque es harto las UEF que nos dan y nos ayuda bastante. Estoy feliz y ahora a buscar nuestra casa que es lo que más deseamos como familia. Por eso quiero reiterar una vez más el compromiso de nuestro gobierno con ayudar a nuestra clase media para que pueda tener una vida con más alegría, con más seguridad, con más esperanza.